Hola a todos, mi seña es esta, mi nombre es Alejandro Márquez, soy funcionario del Instituto Nacional para Sordos en SOR y soy responsable de la coordinación del grupo que desarrolla el proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos. El próximo martes 17 de noviembre estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro proyecto Colombia Primera en Educación. Vamos a presentar completamente el proyecto cuyo propósito es mejorar la calidad educativa de la población sorda. Si tú no puedes asistir o no pudiste hacer la inscripción previa, tranquilo, en nuestra página www.insord.gov.co podrás acceder a la presentación en vivo del proyecto Colombia Primera en Educación. Esto comenzará desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si tú estás interesado puedes acceder a nuestra página web y allí mirar toda la información del proyecto. Muchas gracias, hasta luego.